Bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? Muy bien, lo de la cebolla no lo sabía. Sí, sí, lo del cuchillo, vos lo mojás abajo de la canilla, el cuchillo, y vas cortando la cebolla. No, tío, que no lloras nada, pero lloras bastante menos. O poner en el freezer un ratito antes, también. Claro, también. O mojarla. Y si la pelás, la pelás abajo de la canilla. Había otros que te hacían sorber un trago de agua, alternaron la boca mientras cortás la cebolla. Ah, eso no lo sabía. No, pero lo del cuchillo mojado, vas a ver, próbalo. Bueno, viene muy bien. Bueno, y a propósito de los menúes de invierno, hay que tener en cuenta que los chicos en esta época están más desorganizados con respecto a la comida. Las familias están más desorganizadas. Todos, 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 desorganizados. Pero hay que tener en cuenta que uno tiene que tener ciertos nutrientes, sobre todo en estas épocas que bajan las temperaturas. Por eso hamburguesas y papas fritas son ricas, pero no es el menú más adecuado para los chicos. Aquí algunos consejos. Le damos un gusto en vacaciones. Y sí, normalmente lo que pido cuando salgo es una hamburguesa. A veces me la dan, a veces no. Hamburguesas. Sí, sí, con papas. Lo que elegís. Sí. Estaba comiendo hamburguesas y ahora no. ¿Y qué te gusta comer? ¿Hamburguesas, papas fritas? Papas fritas. Ya comí. ¿Qué comiste? Una hamburguesa con queso. Papas fritas, hamburguesas, helados o golosinas. Ellos siempre eligen lo mismo, sobre todo si salen a pasear. Por eso en estas vacaciones la dieta de los chicos se carga de grasas, azúcares y muchas calorías. No, que las tortas, que la factura, que más golosinas, que las golosinas son las que más comen. ¿Cómo se hace para ordenar la alimentación, organizárselas y que no sean 15 días de desorden? No, no, ahí está libre. La verdad que yo en estos 15 días de vacaciones lo que quieran. En realidad, bueno, por ejemplo, ahora come esto, a la noche ya no, mañana tampoco y bueno, vamos regulando más o menos dos días. La dieta de mi hijo hoy es hamburguesas a las 4 de la tarde. Así que imagínate cómo fue. Y desayunaron tarde. Sí, obviamente. En estos 15 días de vacaciones salimos con los chicos y abunda en su alimentación las golosinas, los pochoclos y las comidas rápidas. El tema es cómo hacer para que ellos elijan opciones más saludables y no se desorganice tanto su alimentación. La hamburguesa y después, bueno, tratamos de variar un poco. Un día hamburguesa, después, hoy el día no se presta para hacer otra cosa, así que, pero si no, en casa, más casero. La salida, pero después una de las comidas es en casa, o sea que volvemos a la dieta habitual y también la golosina se raciona. No, una comida por día y no los 15 días, porque también se hace mucho. Bueno, los días de salidas, como algo especial, ellos lo tienen algo, digamos, registrado como que es algo especial, es la salida a la comida rápida. El tema es que en estos 15 días es la comida rápida, las golosinas, el pochoclo, poca actividad física en comparación con el resto del año, entonces es como que todo se desordena. Sí, sí, tal cual. Pero son los permitidos de los 15 días de vacaciones. Según los especialistas, comiendo mal, durante estas dos semanas, los chicos pueden llegar a engordar hasta dos kilos. Es que a la comida calórica se suma que ellos reducen su actividad física. Bueno, ¿en qué puede perjudicarlo? Y en 15 días pueden aumentar dos kilos, por ejemplo, sin gasto y sin una rutina que lo obliga al niño a no llevarse cosas a la boca, como es la rutina del colegio. En el camino de la alimentación, el desafío es nuestro. Los papás tenemos que ordenar sus dietas, ofrecerles porciones reducidas e incentivar las caminatas o las actividades más físicas. Crear conductas alimentarias y tener conciencia de la porción es fundamental. Si el niño come una porción de pizza o come una hamburguesa simple, pero no se come la más alta, con todas las papas, con la gaseosa común, eso es lo que va perjudicando a los niños, no el alimento en sí. No es fácil, pero comer bien se puede. La cuestión es fomentar los buenos hábitos alimenticios en casa y durante todo el año, incluso en estas vacaciones de invierno. Gracias. Gracias.